¡Vamos! 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 El tema 11, que es de los trastornos del sueño y de la vigilia. Bueno, se considera que el insomnio y la somnolencia de urna excesiva aparecen a lo largo de un espectro que iría desde una activación deficiente, donde tendríamos el sueño, hasta una activación excesiva. De manera que la activación basal, o sea, el estado normal sería cuando estábamos despiertos. Si aumentamos el estado de alerta y de activación, tendríamos insomnio, si es de noche, claro. Si este estado de alerta es más exagerado, podríamos tener disfunción cognitiva. Después, si todavía el estado de activación fuese más excesivo, incluso podríamos tener ataques de pánico o miedo y ya con una activación ya excesiva, o sea, desproporcionada, podría incluso haber síntomas psicóticos, ¿vale? O alucinaciones, ¿vale? Pero esto sería una activación excesiva y desproporcionada, ¿vale? Y si vamos al otro lado del espectro, cuando la activación disminuye, podríamos tener un déficit de atención. Si disminuye todavía más, tendríamos también una disfunción cognitiva. Todavía más disminuida la activación, habría somnolencia durante el día. Y cuando hay una activación deficiente, pues tenemos el sueño, ¿vale? Lo ideal es que haya sueño de noche y de día estemos despiertos, ¿vale? Fijaros que tanto un exceso de activación como un déficit de activación puede dar disfunción cognitiva, ¿vale? O sea, dificultades en la memoria, en el nivel de atención, ¿vale? O sea, tanto activación como déficit puede haber disfunción cognitiva, ¿vale? Y los extremos serían el sueño, que sería normal de noche y una activación excesiva, pues podría haber pánico, miedo o síntomas psicóticos, ¿vale? Vale, entonces el insomnio sería un estado de hiperactivación durante la noche y la somnolencia diurna excesiva sería un estado de hipoactivación diurna durante el día, ¿vale? Vale, los neurotransmisores implicados en el tema del sueño y de la vigilia serían estos que ya conocemos, que son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la cetilcolina y también y sobre todo la histamina, ¿vale? Que sí que lo hemos nombrado durante los otros capítulos anteriores en muchas ocasiones, pero no lo hemos estudiado en profundidad, que lo estudiaremos en este tema, ¿vale? Entonces, estarían implicados todos estos neurotransmisores y los circuitos que forman estos neurotransmisores formarían lo que se llama sistema reticular activador ascendente, ¿vale? Que se regularía el estado de activación de forma gradual, es decir, a lo largo de este espectro, ¿vale? De más activación a menos activación, ¿vale? Se llama sistema reticular activador ascendente, ¿vale? Que es el conjunto de circuitos que están regulados por todos estos neurotransmisores, ¿vale? Después, otra forma de regular el sueño y la vigilia es lo que llamamos el interruptor sueño-vigilia, ¿vale? Que regularía el estado de activación de forma discontinua, ¿vale? El sistema reticular sería de forma continua, gradual y el interruptor sueño-vigilia sería de forma discontinua, ¿vale? Como un interruptor, podría estar o encendido o apagado, ¿vale? Tenemos el promotor del despertar, que sería el botón de encendido, ¿vale? De la activación, que está en los núcleos tubromamilares del hipotálamo, ¿vale? Y estos son los núcleos que segregan la histamina. Y por otra parte, el promotor del sueño, que sería como el botón de apagado, ¿vale? Que produciría el sueño, están situados en los núcleos preópticos ventrolaterales del hipotálamo, ¿vale? Que segregan el GABA, ¿vale? El GABA es un neurotransmisor inhibidor, ¿vale? Que ya lo conocemos. Entonces, botón de encendido o promotor del despertar, los núcleos tubromamilares, botón de apagado, los núcleos preópticos ventrolaterales, ¿vale? En el encendido actúa la histamina, en el apagado el GABA, ¿vale? Y esto regula el estado de activación de forma discontinua, apagado o encendido, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas? Otros dos mecanismos también regularían el sueño y la vigilia, ¿vale? Que serían las neuronas de orexina o hipocretina, ¿vale? Están situadas en el hipotálamo lateral que estabilizan el estado de vigilia, ¿vale? Después veremos más en concreto estas neuronas. Y después, algo que ya sabemos, que lo vimos en el tema de antidepresivos, que son las neuronas sensibles a melatonina del núcleo supraquiasmático, ¿vale? Que es el reloj interno del cerebro que regula los ciclos circadianos de sueño-vigilia, ¿vale? Si recordamos, a través de la luz entra por el trato retino-hipotalámico, llega al núcleo supraquiasmático y esto produce la inhibición de melatonina durante el día, ¿vale? Si cuando no hay luz, el núcleo supraquiasmático está inhibido y produce la liberación de melatonina, que es lo que nos permite inducir el sueño, ¿vale? Entonces tenemos el sistema reticular activador ascendente, el interruptor de encendida apagado, las neuronas de orexina y el núcleo supraquiasmático, ¿vale? Para regular el ciclo sueño-vigilia. En cuanto al ciclo circadiano del sueño-vigilia, la alteración de este ciclo puede producir un trastorno por lo que se llama fase retrasada, ¿vale? Que será cuando el promotor del sueño y el interruptor de encendido se activan demasiado tarde, por lo que se van a dormir más tarde y se despiertan más tarde. En cambio, el trastorno por fase avanzada sería lo contrario, el promotor del sueño y el interruptor de encendido se activan demasiado pronto, por lo que se van a dormir demasiado pronto y se despiertan demasiado pronto, ¿vale? Está desfasado el ciclo. Y lo que podríamos hacer en estos casos es, si se administra luz matinal o melatonina nocturna, se reajusta el reloj y produce que la persona se despierte antes. Mientras que si se administra luz nocturna o melatonina matinal, lo que produce es que la persona se despierte más tarde, ¿vale? Que se vaya a dormir más tarde, se despierte más tarde y en el caso de melatonina nocturna se vaya a dormir más pronto y con luz matinal se despierte antes, ¿vale? Vale, vamos a ver el neurotransmisor histamina, que es el que nos quedaba por ver. Bueno, es uno de los neurotransmisores reguladores principales de la vigilia y se forma a partir de la histidina, la enzima histidina de escarbosilasa la convierte en histamina, ¿vale? Y después se almacena en vesículas sinápticas para esperar que sea liberado en la sinapsis, ¿vale? O sea, a partir de la histidina, a través de la enzima histidina de escarbosilasa se forma la histamina y después se almacenan las vesículas sinápticas, ¿vale? Y la eliminación se produce dentro de la neurona, la histamina, a través de la histamina N-metiltransferasa se produce N-metil-histamina y después la enzima MAO, que ya conocemos, la monaminotxidasa B, la transforma, transforma el N-metil-histamina en ácido N-metil-indolacético, que es inactivo, ¿vale? Y ya no puede actuar. Entonces, dentro de la neurona, a través de dos procesos enzimáticos, la histamina se convierte en N-metil-histamina y la N-metil-histamina, a través de la MAO, se convierte en ácido N-metil-indolacético, que es un producto inactivo. Y después, fuera de la neurona, tenemos la enzima diamina-oxidasa, que también puede inactivar la histamina, ¿vale? O sea, que se inactivaría o se eliminaría la histamina tanto dentro como fuera del cerebro, ¿vale? Y aparentemente no hay bomba de recatación de histamina, ¿vale? Que recate hacia la neurona presinática de nuevo, ¿vale? Así como con los otros neurotransmisores había una bomba de recatación, pues la histamina aparentemente no existe. Los receptores de histamina tenemos receptores H1, que es el que hemos estado nombrando en capítulos anteriores, el H2 y el H4, que son postsinápticos, después tenemos el H3, que es presináptico, y también después actúa en la sinasis de glutamato, en el receptor de glutamato, uno de sus receptores, el NMDA, ¿vale? Entonces, H1, H2, H3, H4 y en los receptores NMDA de glutamato. Vamos a ver cada receptor por separado. Vale, en el receptor, cuando es una receptor H1, este activa una proteína G, o sea, es un receptor ligado a proteína G, y cuando se une, crea segundos mensajeros, ¿vale? Como el fosfatirilinositol y el factor de transcripción C-fos, ¿vale? Y está implicado en la vigilia, la alerta y la actividad procognitiva, ¿vale? Donde el receptor H1 está acoplado a proteína G y actúa a través de segundos mensajeros, como actúan las proteínas, los receptores de proteína G. En este caso, forma fosfatirilinositol y factor de transcripción C-fos, ¿vale? Y este receptor está implicado en la vigilia, la alerta y la actividad procognitiva, ¿vale? O sea, en el estar despiertos. Después, el receptor H2 aparentemente no parecen estar asociados directamente con el estado de alerta, ¿vale? Entonces, no los vemos. Y el receptor H4 se desconoce si actúan en el cerebro, por lo tanto, tampoco lo veremos. Y el receptor H3, hemos dicho que es un presináptico, ¿vale? Como todos los receptores presinápticos, actúa como un autorreceptor. ¿Vale? Y esto, si os acordáis, será que cuando la histamina se une a estos receptores, se produce un descenso de su liberación, ¿vale? Y si ponemos antagonistas del receptor H3, producirá lo contrario, producirá una liberación de histamina, ¿vale? Por lo que podría reforzar la activación y la cognición. ¿Vale? Entonces, H1, el posináptico, H3, presináptico. ¿Vale? Si hay exceso de histamina en el receptor presináptico, disminuye su liberación. Si damos un antagonista, pues aumentaremos la liberación. ¿Vale? Y finalmente, también hemos dicho que la histamina se puede difundir lejos de su sinapsis y llegar a sinapsis de glutamato, donde están los receptores de NMDA. ¿Vale? Y allí, en estos receptores, actúa como modulador alostérico. ¿Vale? Si recordamos, los moduladores alostéricos eran transmisores que se unían en un sitio distinto al sitio de unión del neurotransmisor propio del receptor. ¿Vale? Entonces, en el receptor de NMDA, el glutamato se unirá a su sitio y en este caso la histamina actúa con modulador alostérico y se une al sitio de una poliamina. ¿Vale? Que ese es otro sitio distinto que en el receptor. ¿Vale? Y se cree que modifica la acción del glutamato, pero no está del todo aclarado qué tipo de función hace. ¿Vale? Se sabe que sí, que se puede unir a estos receptores sin modificar la función del glutamato, pero no se sabe la función exacta. ¿Vale? Solo que sepáis que se puede unir a estos receptores. ¿Vale? Después, las proyecciones histaminérgicas, ¿vale? La histamina, hemos dicho que se produce en el núcleo tubero mamilar del hipotálamo, ¿vale? Y después, estas neuronas se proyectan hacia muchos sitios del encéfalo y de la médula espinal, ¿vale? Como por ejemplo, al córtex prefrontal, prosencefalo basal, a la amígdala, al núcleo estriado, al hipocampo, al núcleo cumbens, al tallo cerebral y a la médula espinal, ¿vale? O sea, salen desde el núcleo tubero mamilar distintas proyecciones de estas neuronas histaminérgicas, ¿vale? No hay que saber todos estos nombres en concreto, pero sí que saber que la histamina se produce en el núcleo tubero mamilar del hipotálamo, ¿vale? Y después hay proyecciones por todo el encéfalo y la médula. Vale, entonces, ya hablamos del insomnio, ¿vale? Tiene muchas causas, puede ser tanto trastornos del sueño propiamente dichos como trastornos psiquiátricos, como las causas, como trastornos psiquiátricos, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que puede influir en el inicio, en el agravamiento o en las recaídas de otros trastornos psiquiátricos, ¿vale? Por lo que es importante tenerlo controlado y también puede estar asociado a disfunciones médicas, ¿vale? O sea, que es algo importante valorar e intentar tratar. Insomnio primario, ¿vale? Que no tiene causa, es un estado de activación excesiva tanto de noche como de día, ¿vale? No se duerme de noche y tampoco se tiene la necesidad de dormir de día. Y hay que ir con cuidado porque podría ser un síntoma y evolucionar a un trastorno depresivo mayor. ¿Vale? Y a otro, bueno, en el libro se pone un trastorno depresivo mayor, pero bueno, también puede evolucionar a otros trastornos. Entonces, el insomnio puede ser un trastorno propiamente dicho, un trastorno del sueño, pero también puede ser un síntoma de otras enfermedades, tanto psiquiátricas como médicas, ¿vale? O sea, sería tanto trastorno como síntoma. Y es importante detectarlo y tratarlo. ¿Vale? El insomnio crónico de larga duración puede requerir un tratamiento crónico. ¿Vale? Entonces, los hipnóticos utilizados de forma crónica tendrían que tener unas cualidades, que sería tener un inicio rápido de acción cuando se toman y unos niveles en plasma por encima de la concentración mínima efectiva, o sea, que fueran efectivos, pero solo hasta la hora de despertarse, ¿vale? O sea, que al acostarnos pudiéramos tomarlo, el inicio de acción fuera rápido para poder dormir bien, ser efectivos durante todas las horas del sueño, pero a la hora de despertarse ya hubiera desaparecido el efecto, ¿vale? Y esto sería con fármacos que tuvieran una vida media corta, o sea, de unas seis horas. Y algunos ejemplos son el zolpidem de liberación prolongada, la estopilclona y a dosis bajas de estos fármacos que ya conocemos que son la ketiapina que es un antipsicótico, la trazodona que es un inhibidor de la recatación de serotonina y antagonista de serotonina 2A y 2C que también hemos visto y la dosepina que es un tricíclico que también hemos visto, ¿vale? Pero ahora volveremos a ver. Esto sería estos fármacos se podrían dar de forma crónica porque solo hacen el efecto durante la noche y después durante el día no tienen efecto, ¿vale? Y el que está más estudiado en los estudios mejor desarrollados a largo plazo es con la estopilona, ¿vale? Demostrando una mínima tolerancia, dependencia o extinencia cuando es usado durante meses, ¿vale? Entonces, si tuviéramos que buscar un hipnótico para darlo a largo plazo, pues una de las buenas opciones sería la estopilona, ¿vale? Que ahora veremos qué tipo de fármaco es. Después, los hipnóticos de vida media muy prolongada, o sea, que duraría más de 24 horas el efecto como el fluracepam, lo que hacen es pueden acumularse entre una toma y otra si se da cada 24 horas pues puede ir acumulándose la dosis y producir deterioro cognitivo, ¿vale? Entonces, no es muy no es muy aconsejable. Después, los hipnóticos de vida media moderada entre 13 y 30 horas como el estazolán, la lanzapina o la mitazapina no se eliminan hasta después de levantarse por lo que pueden producir resaca al día siguiente o durante la mañana, ¿vale? Que podrían todavía haber sedación o problemas de memoria o sonolencia durante las primeras horas de la mañana, ¿vale? hasta que se eliminen. Recordemos, bueno, el estazolán es una benzodiazepina, la lanzapina un antipsicótico y la miltazapina un antidepresivo, ¿vale? Y después, los hipnóticos con vida media ultra corta, o sea, demasiado corta que duran 1 o 3 horas como el triazolán, zaleplón, zolpidem, ramelteón o melatonina, lo que puede pasar es que se eliminan antes de despertarse, ¿vale? Entonces, pueden provocar despertares nocturnos, ¿vale? Entonces, tampoco nos servirían, ¿vale? Porque sí que producen, permiten conciliar el sueño de forma rápida, pero a las 3 horitas o antes, pues ya se acaba el efecto y te puede producir un despertar, ¿vale? Entonces, no te dura toda la noche, ¿vale? Vale, en cuanto a los hipnóticos benzoideacepínicos y a las benzoideacepinas que ya vimos en el capítulo de ansiedad, son considerados de segunda línea en su uso como hipnóticos, ¿vale? Si los agentes de primera línea no funcionan, pues sí que podrían usarse, pero sobre todo en el insomnio asociado a enfermedades psiquiátricas o médicas, ¿vale? Y a corto plazo, sí que pueden ser eficaces a corto plazo, pero a largo plazo pueden producir tolerancia, abstinencia o un insomnio de rebote, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible pues se tienen que evitar, ¿vale? Igual que con los trastornos de ansiedad también no eran de primera línea, ¿vale? Y siempre en a corto plazo. Después, los moduladores alostéricos positivos del GABA-A o también llamados fármacos Z, ¿vale? Porque empiezan por Z, bueno, el modulador alostérico lo acabo de explicar, se unen a un sitio distinto en el receptor GABA a un sitio distinto del que se uniría el GABA y como son positivos lo que hacen es potenciar la acción del GABA, ¿vale? O sea, refuerzan la acción del GABA, a corto plazo son efectivos y a largo plazo no parece que produzcan tolerancia ni abstinencia, entonces serían bastante ideales, ¿vale? para dar. Y tenemos específicos para la sonuidad alfa 1, recordad que el GABA, el receptor del GABA estaba formado por cinco subunidades unidas y formando en el centro un canal de cloro, ¿vale? Las subunidades podrían ser alfa, beta, delta, épsilon, rho, ¿vale? Os acordáis que había distintos tipos de subunidades, entonces el zaleplón y el zolpidem son específicos para la subunidad alfa 1, mientras que la zoplicona y la ezopiclona no son específicos, actúan sobre alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 5, ¿vale? Entonces sí que hay que saberlos, que los específicos de alfa 1 son el zaleplom y el zolpidem. Vale, especificidad de los subtipos de receptores GABA, el alfa 1 sí que actuaría sobre la sedación y también sobre el efecto anticonvulsivo y también posible amnesia, ¿vale? Las unidades alfa 2 y alfa 3 actuaría como efecto ansiolítico, relajante muscular y también potenciador del alcohol y el alfa 5 actuaría sobre funciones cognitivas, ¿vale? Entonces, para el tema del insomnio el que nos interesaría más sería el alfa 1, ¿vale? Pues el insomnio psiquiátrico se refiere a que el insomnio puede ser un síntoma residual de algunos trastornos psiquiátricos, ¿vale? Una vez controlado el trastorno, los síntomas principales nucleares del trastorno psiquiátrico, pues puede quedar como síntoma residual un insomnio, ¿vale? Y en el libro expone que, por ejemplo, el insomnio tratado con la estopiclona, ¿vale? Que es un fármaco que acabamos de ver, un modulador alostérico positivo del GABA-A asociada a un ISRS, ¿vale? Un antidepresivo inhibidor selectivo de la recatación de serotonina, se ha visto que mejora los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada y de la depresión lográndose un mayor grado de remisión que si no estuviera tratado el insomnio, ¿vale? O sea, si tenemos casos de trastorno de ansiedad generalizada y depresión con insomnio, se logra una mayor remisión del trastorno si se da el zopiclona que si solo se da el antidepresivo, ¿vale? O sea, que tratar el insomnio también es importante de cara a la remisión completa del trastorno psiquiátrico. Después tenemos los hipnóticos melatoninérgicos, ¿vale? Sabemos que la melatonina es el neurotransmisor secretado por la glándula pineal y actúa sobre el núcleo supraquiasmático para regular los ritmos circadianos, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, el núcleo supraquiasmático regula la secreción de melatonina cuando en función de si hay luz o no hay luz, ¿vale? Y la melatonina está secretada en la glándula pineal, ¿vale? Y como fármacos hipnóticos tenemos la melatonina propiamente que actúa sobre los receptores de melatonina 1, 2 y 3. Después tenemos el ramelteor que es un agonista de receptor de melatonina 1 y de melatonina 2 y que facilita la conciliación del sueño sobre todo. Y la gomelatina que ya la vimos como antidepresivo que es un agonista de melatonina 1 y 2 y también antagonista de serotonina 2B y 2C, ¿vale? La gomelatina la vimos en el capítulo de antidepresivos. Vale, el receptor de melatonina 1 media la inhibición del núcleo suprachiasmático atenuando los signos activadores y mejorando el sueño, ¿vale? Si el núcleo suprachiasmático está inhibido se segrega melatonina, ¿vale? En cambio, si el núcleo suprachiasmático está activado inhibe la segregación de melatonina, ¿vale? El receptor de melatonina 2 media los cambios de fase y los efectos de los ritmos circadianos en el ritmo en el ciclo normal de sueño vigilia y el receptor de melatonina 3 es la enzima quinona anosidoreductasa 2 y probablemente no participa en la fisiología del sueño, ¿vale? Entonces nos interesaría los fármacos que actúan sobre todo en los receptores 1 y 2 ¿vale? de melatonina ¿vale? Después tenemos los hipnóticos serotoninérgicos que ya vimos la trazodona ¿vale? que es un antidepresivo sedante con una vida media de unas 6-8 horas por lo que nos va bien porque es el tiempo más o menos que dura el sueño y es efectivo como hipnótico recorda cuando se da a dosis bajas entre 25 y 150 miligramos por la noche ¿vale? a dosis más altas sería el efecto antidepresivo pero a estas dosis bajitas es el efecto hipnótico ¿vale? y las acciones a estas dosis bajas recorda que eran un efecto antihistamínico H1 antagonista alfa 1 adrenérgico y antagonista serotonina 2A ¿vale? esto lo vimos también en el capítulo de antidepresivos y así vais repasando ¿vale? después los antihistamínicos H1 ¿vale? porque hemos dicho que la histamina y sobre todo el receptor H1 es el que el que regula el sistema de alerta ¿vale? y vigilia donde los antihistamínicos H1 tendrán efecto sedante facilitando el sueño ¿vale? y como ejemplo os pone la difenilidramina fenilidramina ¿vale? tiene esta en concreto tiene efecto antihistamínico H1 que evita la formación de los segundos mensajeros que hemos visto antes porque el receptor H1 está acoplado a proteína G pero también tiene efecto antagonista muscarínico M1 por lo que tendrá como efectos secundarios efectos anticolinérgicos ¿vale? que recordamos ser ambición borrosa estreñimiento sequedad de boca o problemas de memoria ¿vale? pero si damos un antihistamínico más específico del H1 como por ejemplo la dosepina la dosepina a dosis altas de 150 a 300 es un antidepresivo tricíclico ¿vale? pero a dosis bajas de 1 o 6 miligramos o sea dosis súper súper bajitas es un antagonista H1 específico ¿vale? sin ser antagonista muscarínico por lo que no tendrá los efectos secundarios anticolinérgicos ¿vale? entonces la dosepina produce una inducción rápida del sueño que se mantiene toda la noche sin efectos al día siguiente ni tolerancia ni aumento de peso ¿vale? entonces sería a esta dosis sería más adecuado como hipnótico porque es específico del receptor de histamina H1 ¿vale? recordadlo dosepina dosis de 1 o 6 miligramos o sea dosis súper súper pequeñas como antidepresivo no se suele dar ¿eh? ¿vale? después os habla de dos trastornos del sueño ¿vale? que es el movimiento los movimientos periódicos de las extremidades y de el síndrome de piernas inquietas ¿vale? que está en una tabla en la página la tabla 11-1 ¿vale? que sí que entra pero después la tabla 11-2 y la tabla 11-3 no entra ¿vale? pero la tabla 11-1 os habla de de estos dos tipos de trastornos el movimiento periódico de las extremidades ocurre durante el sueño ¿vale? ya son movimientos periódicos de las extremidades ¿vale? se puede asociar a déficit de dopamina o de hierro se diagnostica con la polisonografía ¿vale? la polisonografía se trata de un electroencefalograma ¿vale? que mide las ondas la actividad eléctrica del cerebro más un electrooculograma ¿vale? que se pone el electro 2 en los ojos para medir los movimientos oculares durante el sueño y un electromiograma ¿vale? que es para medir los movimientos de los músculos ¿vale? son polisonografía es electroencefalograma más electrooculograma más electromiograma ¿vale? entonces en este en este trastorno de movimientos periódicos de extremidades no aparece la sensación imperiosa de moverse mientras se está despierto ¿vale? pero sí que algunos también pueden parecer el síndrome de piernas inquietas ¿vale? si solo tienen el movimiento periódico de extremidades no tienen la necesidad de moverse pero si está asociado a piernas inquietas sí que tienen esta necesidad de moverse ¿vale? ¿vale? porque el síndrome de piernas inquietas es necesidad de mover las piernas que aumenta con la inactividad o sea cuando estamos en reposo se alivia en parte con el movimiento ¿vale? por lo que hay que mover las piernas empeora por la noche cuando estamos acostados lo que puede impedir o retrasar el sueño ¿vale? aumenta o empeora si hay consumo de alcohol nicotina o cafeína ¿vale? también se puede asociar como el de movimiento de extremidades al déficit de dopamina o de hierro ¿vale? y puede ser idiopático o sintomático sea asociado a otras situaciones o enfermedades como por ejemplo el embarazo enfermedad renal fibromialgia artritis neuropatía periférica o una radiculopatía ¿vale? y los que tienen síndrome de piernas inquietas la mayoría presentan movimientos periódicos de extremidades ¿vale? fijaos nos 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 confundéis con esto los que tienen síndrome de piernas inquietas la mayoría presentan movimientos periódicos de extremidades pero los que tienen movimientos periódicos de extremidades solo algunos presentan síndrome de piernas inquietas ¿vale? ¿Vale? Y el tratamiento para el síndrome de piernas inquietas sería de primera línea, como hemos dicho que está asociado a déficit de dopamina o de hierro, pues como tratamiento de primera línea se daría agonistas de dopamina, como por ejemplo el Ropinirol o el Pramipetzol, suplementos de hierro o directamente el Levodopa. ¿Vale? Y como tratamiento de segunda línea podríamos utilizar los ligandos alfa-2 delta, que son la gabapentina y la pregabalina, que estos los vimos en el tema de trastornos de ansiedad, ¿vale? Que se unen a las unidades alfa-2 delta de los receptores de calcio dependientes de voltaje y serán utilizados para la ansiedad, aquí también lo podríamos utilizar. Después, también de segunda línea podríamos utilizar benzodiazepinas o los moduladores alostéicos positivos del GABA, los fármacos Z, y también en última opción los opiáceos como proposifeno o coderina, ¿vale? Pero de primera línea, agonistas de dopamina, suplementos de hierro o Levodopa. ¿Vale? Y ejemplos de agonistas de dopamina, Ropinirol o el Pramipetzol. ¿Vale? Y puede estar un sueño de onda lenta alterado puede contribuir a una reducción del sueño reparador y aparición de cansancio diurno, ¿vale? Es cuando se levantan y parece que no han podido descansar bien. Esto puede empeorar síntomas, por ejemplo, de dolor o la depresión, también puede empeorarla. Lo que se ha visto es que puede interferir en el sueño lento, por ejemplo, fármacos como antidepresivos serotoninérgicos o estimulantes, hay que valorar si los están tomando. Y pueden mejorar el sueño lento, otra vez, los ligandos alfa-2-delta, gabapentina y pregabalina. Un inhibidor de la recatación del gaba, como la tiagabina, que también vimos en el capítulo de la ansiedad. La trazodona, antagonistas de la serotonina 2A y 2C, que también hemos visto. Y el oxibato de sodio, que veremos al final, que actúa como agonista parcial del gaba-B. Bueno, saber que el sueño de onda de lenta, las fases 3 y 4, puede producir sueño poco reparador, cansancio diurno, sonolencia diurna y hay que intentar solucionarlo. Después, ya hemos hablado antes, la oresina o hipocretina, que también está implicada en el tema del sueño y de la vigilia. Las neuronas de oresina están situadas en el hipotálamo lateral, perifornical y posterior. Y forman los neurotransmisores oresina A y oresina B, que son liberados en los centros neurotransmisores monoaminérgicos del tallo cerebral. Recordemos, los centros neurotransmisores monoaminérgicos eran el locus cerulus para la norepinefrina, la sustancia negra y el área temental ventral para la dopamina, el núcleo de RACE para la serotonina y el núcleo tubero mamilar para la histamina. Entonces, son liberados en los centros neurotransmisores y actúan en dos tipos de receptores. La oresina A actúa en el receptor de oresina 1 y en el 2, mientras que la oresina B solo actúa en el receptor de oresina 2. Son receptores postsinápticos también acoplados a proteína G. Entonces, los receptores de oresina 1 tienen una alta expresión en el locus cerulus, que es el núcleo de la norepinefrina. Y los receptores de oresina 2 tienen alta expresión en el núcleo tubero mamilar, que es el núcleo de la histamina. Entonces, para el tema del sueño nos interesará la histamina, entonces los receptores de oresina 2. Los receptores de oresina 2 tienen un papel central en la regulación del sueño, mientras que el papel de la oresina 1 sería adicional. Y estos receptores median la vigilia, la alerta, pero también median las conductas alimentarias y las conductas de recompensa. Sobre todo, las conductas alimentarias de recompensa se regulan a través de la oresina 1. Y se ha visto que la falta de oresina, de neuronas de oresina, está relacionada con la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno neurológico que produce sueño repentino y puede estar asociado a la cataplexia, que es disminución del tono muscular. Vale, entonces, si damos antagonistas de la oresina, podemos inducir el sueño. Los antagonistas de la oresina pueden ser los que se llaman dora, que son duales, que significa que actúan sobre la oresina 1 y la oresina 2, o sea, sobre los dos receptores. Vale, y un ejemplo es el suborexan. Vale, este mejora el inicio y mantenimiento del sueño, pero sin efectos secundarios que pudiera producir otros fármacos hipnóticos, como por ejemplo dependencia, abstinencia, efectos rebote, marcha inestable, caídas, confusión, amnesia o depresión respiratoria. Vale, no tiene estos efectos secundarios. Y sí que mejora el inicio y mantenimiento del sueño. Y después tenemos los sencillos, el SORA 2, que solo actúa sobre la oresina 2, que se usa como hipnótico, y el SORA 1, que solo actúa sobre la oresina 1, que hemos dicho, que regula más la alimentación y la recompensa. Entonces, su uso podría ser cuando hay ansia de drogas o de alimentación, cuando hay deseo de consumir drogas o tema alimentario. Vale, entonces, de aquí tenéis que saber el dual, el suborexan, que actúa sobre la oresina 1 y la oresina 2. Vale, y mejora el inicio y mantenimiento del sueño sin efectos secundarios. O sea, sería otra acción para tratar el insomnio. Vale, y ahora pasamos, dejamos el insomnio y las piernas inquietas y todos estos problemas para pasar al problema contrario. La sonolencia diurna excesiva o hipersomnia, ¿vale? Que sería una hipoactivación durante el día, ¿vale? La causa más frecuente de sonolencia diurna es la privación del sueño, o sea, no dormir. Entonces, su tratamiento consiste en dormir, ¿vale? Parece fácil, pero bueno, no siempre es así. Pero sí que hay que, siempre hay que explorar si el paciente duerme, o sea, si el paciente duerme. Porque si está toda la noche jugando con la play, pues normal que durante el día tenga sueño, ¿vale? Pero bueno, aparte de no dormir, otras causas que pueden provocar hipersomnia serían problemas de sueño nocturno, o sea, no dormir bien, como la apnea obstructiva del sueño, ¿vale? Problemas respiratorios, de otro reino respiratorio que produce apnea, si esto va despertando al paciente y al final no puede descansar bien. Pues el síndrome de piernas inquietas o los movimientos periódicos de piernas o una mala higiene del sueño. Después, trastornos psiquiátricos, también puede dar sonolencia diurna, alteraciones del ritmo circadiano, ¿vale? Trabajar a turnos, trabajar unos días de noche, otros de días o el gel lag. Después, hay fármacos que pueden provocar sonolencia y también hay enfermedades médicas, tipo la narcolepsia, que ya hemos dicho, la obesidad también puede provocarlo, o la resistencia a la insulina, a la diabetes, ¿vale? Siempre hay que descartar todas estas causas, posibles causas. Vale, ¿cómo se evalúa la hipersomnia? Vale, pues con la entrevista directa con el paciente, pero sobre todo con su pareja o con la persona con la que duerme, ¿vale? Que nos puede informar, por ejemplo, si hay apneas del sueño, pues a veces a lo mejor o ronca mucho, pues el propio paciente no se da cuenta y la pareja, pues evidentemente sí que se da cuenta, ¿vale? Entonces, también es importante que la entrevista esté la pareja. Después tenemos algún cuestionario subjetivo, ¿vale? Como la escala de sonolencia de EPPOR, que la normalidad sería menos de 10 puntos. Y después, otras pruebas objetivas, ¿vale? Como la polisonografía nocturna, que hemos dicho antes. Después también está el test de latencia múltiple del sueño, que consiste en medir el tiempo que tarda el paciente hasta conciliar el sueño con la indicación de no resistirse a dormir, ¿vale? O sea, se mide el tiempo en conciliar el sueño sin que tú te resistas a dormir. Y el test de mantenimiento de vigilia también mide el tiempo hasta conciliar el sueño, pero con la indicación de resistirse al sueño, ¿vale? El paciente tiene que resistir todo lo que pueda en mantenerse despierto y se mide el tiempo de latencia hasta conciliar el sueño. ¿Vale? Estas serían pruebas más objetivas. ¿Vale? ¿Qué consecuencias tiene la hipersomnia? Pues dificultades para mantener activo, el corte es prefrontal, dorso lateral y eso produce dificultades cognitivas, ¿vale? Entonces sí que es importante tratarlo. ¿Vale? ¿De qué manera lo podemos tratar? Pues con agentes que fomenten la vigilia, ¿vale? Y lo que suelen hacer estos agentes es optimizar e incrementar la acción de la dopamina en el corte es prefrontal, dorso lateral, ¿vale? Y tenemos el modafinilo, los estimulantes, la cafeína y el gamma-hidroxibutirato, ¿vale? O sea, optimizan o incrementa la acción de la dopamina en el corte es prefrontal, dorso lateral, para que así haya un buen funcionamiento cognitivo. ¿Vale? Vamos a ver cada uno. Vale, el modafinilo es un agente promotor de la vigilia, ¿vale? Su forma de acción no está del todo muy clara, ¿vale? Pero se cree que su principal acción es una inhibición débil del transportador de dopamina, ¿vale? De la bomba de recatación de dopamina, por lo que aumenta la dopamina y aumenta la activación tónica, ¿vale? La activación tónica es activación continua, fásica es discontinua y tónica continua, ¿vale? Esta activación tónica desencadena la liberación de estamina en los núcleos tubromamilares y esto activa la liberación de oresina en el hipotámalo amolateral, ¿vale? Recordemos que la oresina se encarga del estado de alerta y de vigilia, ¿vale? Este es el mecanismo que se cree que podría funcionar el modafinilo. Después tenemos el armodafinilo que es el enantiomero R del modafinilo, ¿vale? Que necesita un largo periodo de tiempo para llegar a niveles pico, ¿vale? Pero tiene una vida media más larga y alcanza niveles más altos en plasma hasta 6-14 horas después de su administración, ¿vale? Por lo que consigue una mayor liberación fásica, ¿vale? Una más discontinua de dopamina por lo que no precisa una segunda dosis diaria, ¿vale? Con una dosis única pues puede mantener las 6-14 horas de niveles altos en plasma y de liberación de dopamina, ¿vale? Sería la diferencia con el modafinilo. Después los estimulantes, ¿vale? Que lo que hacen es incrementar la eficacia sináptica de la dopamina y de la norepirefrina, por lo que mejoran el estado de vigilia, ¿vale? Y los estimulantes son también los fármacos utilizados en el TDAH, ¿vale? Que es el tema 12 que hasta este año entraba en el temario pero este año lo han retirado, ¿vale? Entonces, como ejemplos de estimulantes, aquí os pone el metilfenidato, que es un inhibidor del transportador de dopamina, de la bomba de recatación de dopamina y también bloquea el transportador de norepirefrina, ¿vale? Por lo que aumenta en la sinaxis la cantidad de dopamina y de norepirefrina, ¿vale? Mejorando el estado de vigilia. Y después os ponen la de anfetamina, ¿vale? Que ya no se utiliza, pero bueno, es un inhibidor competitivo y sustrato para la bomba de recatación de dopamina, ¿vale? O sea, compite con la dopamina en la bomba de recatación. También inhibe el transportador, a diferencia del metilfenidato, inhibe el transportador vesicular de monamina, ¿vale? De manera que en vez de almacenar en las vesículas la dopamina, se almacena la anfetamina, ¿vale? Lo que hace que en el citoplasma de la neurona presinática haya un exceso de dopamina, ¿vale? Porque no se ha podido empaquetar en las vesículas sinápticas y cuando ya la dopamina es excesiva, se abren canales de dopamina y se produce liberación de dopamina, ¿vale? Y también cuando hay mucha, mucha dopamina en el citoplasma, la bomba de recatación de dopamina hace el sentido contrario. Echa dopamina a la sinaxis en vez de recatarla, ¿vale? Y es la diferencia entre el metilfenidato y la propia anfetamina, ¿vale? La anfetamina a dosis elevadas, pues sí que liberaría demasiada dopamina y eso está relacionado con el potencial de abuso, ¿vale? De drogas. Y también bloqueo del transportador de norepinefrina, ¿vale? El último capítulo que es de impulsividad y adicciones, hablaremos también de estas cuestiones. Vale, después la cafeína actúa sobre unos neurotransmisores endógenos llamados purinas, sobre todo sobre la adenosina, ¿vale? Y estas purinas reducen la unión de dopamina a los receptores posináticos D2, ¿vale? Entonces, la cafeína es un antagonista de estos receptores de adenosina, ¿vale? Por lo que aumenta la acción de la dopamina y produce efecto estimulante, ¿vale? O sea, las purinas reducen la unión de dopamina a los receptores posináticos D2, si bloqueamos, o sea, ponemos un antagonista de los receptores de la adenosina, como es la cafeína, aumentaría la acción de la dopamina en estos receptores D2, ¿vale? Por lo que se produciría un efecto estimulante, ¿vale? Que es el efecto que produce la cafeína. Vale, y por último, que antes también lo hemos comentado, el gamma hidroxibutirato o chivato de sodio, ¿vale? O la marca comercial Chirem, es un producto endógeno presente en el cerebro, ¿vale? Tiene sus propios receptores de gamma hidroxibutirato, se forma a partir del GABA, pero también actúa, aparte de sobre sus propios receptores, sobre los receptores GABA-B como agonista parcial. ¿Vale? Está aprobado para el tratamiento de la sonolencia diurna excesiva asociado a narcolexia y cataplesia, ¿vale? Esto lo suelen preguntar, ¿vale? ¿Qué fármaco está aprobado para el tratamiento de la narcolexia y la cataplesia? Pues tenéis que decir lo chivato de sodio, ¿vale? O gamma hidroxibutirato, ¿vale? También actúa, como hemos visto antes, sobre el sueño de ondas lentas, haciendo que se descanse más, ¿vale? Y durante el día no se esté tan cansado, pero tiene el problema de potencial riesgo de abuso, ¿vale? Por lo que hay que ir con cuidado al pautarlo, ¿vale? Y también nos indica que fuera de ficha, fuera de ficha técnica, a veces se usa en casos refractarios de fibromialgia. ¿Vale? Bueno, sobre todo saber que está aprobado para la narcolexia y la cataplesia, ¿vale? Que también actúa sobre el sueño de ondas deltas, de ondas lentas, ¿vale? Y bueno, este es todo el tema de trastornos del sueño y de la vigilia, ¿vale? El próximo día ya haremos el último tema, que es el tema 14, que es de impulsividad, compulsividad y adición, ¿vale? Esto la semana que viene y la siguiente semana, que ya será la última clase, haremos un repaso con preguntas de examen de años anteriores, ¿vale? Y así os sirve para repasar y para ver un poquito lo que suelen preguntar, ¿vale? Bueno, pues que paséis buena semana y nos vemos la próxima semana. Venga. Gracias. Gracias.